Música Empieza un nuevo programa, el número 906 de Simplemente Corrientes Lo estamos presentando desde la Plaza Torren Y lo hacemos con saludos más que especiales Para una pequeña que se llama Amparo Riachi Que cumplió 6 añitos el pasado 14 de marzo Y también para Bautista Maldonado La primera nota nos ubica en el Club de Regatas Corrientes El diálogo con su técnico, Nicolás Casalánguida ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuál es el desempeño que tiene este equipo en la Liga Nacional de Básquetbol? Música Creo que jugamos con aplomo, con buena ubicación de los espacios Con castigando en contraataque cada vez que teníamos recuperos Así que muy contento con la actitud del equipo por siempre querer más Por no conformarse, por ir siempre con el próximo juego Y porque entendíamos que podíamos jugar mejor ofensivamente Y hoy le hicimos una mejora que nos ayudó a ganar el partido Siempre con buena defensa, con mucha actitud Con algunos jugadores destacándose Así que no, no preocupado porque soy consciente de la paridad de la competencia Y hoy podemos disfrutar al menos de un primer lugar momentáneo Pero sí nos permite pensar que todo el esfuerzo que venimos haciendo Está dando sus frutos Si bien, claro, no cerramos la fase regular Sí la cerramos en local Pero creo que fue una fase regular muy consistente Se podría decir que está siendo una fase regular muy consistente Porque si no me equivoco Hemos ganado ya 22 partidos De 28 Eso indica que el equipo ha estado consistente Que ha ganado mucho afuera Y que ha sido fuerte de local Siempre apoyado por nuestro público Siempre apoyado por nuestra gente de local Siempre el equipo ha dado un plus Pero también hemos sabido ganar de visitante Y eso es mérito total de los jugadores Que han hecho un trabajo espectacular hasta ahora Y que siguen con esa misma adrenalina Con esa misma energía Pensando en lo que viene, no aflojar